Ante el aumento de avistamientos de ejemplares de pumas en las localidades del interior de la provincia de Loa, recientemente en la localidad de Socaire se activaron los protocolos que permitieron la captura de un puma, especie protegida por ley. Indicar que el 100% de las denuncias de ataque de carnívoro ingresadas oficialmente al SAC han sido atendidas. En específico, el día de ayer se recibió una denuncia por ataque de carnívoro en la localidad de Socaire. Esta denuncia fue ingresada a la oficina sectorial Calama. Asimismo, con personal de los servicios del agro se están haciendo también patrullajes preventivos para también colaborar con la comunidad en caso de algún avistamiento del ejemplar o los ejemplares del puma, ante efectivamente la preocupación de sobre todo peregrinos que se trasladan, digamos, caminando. También aseguraron seguir trabajando en el rastreo y recopilación de antecedentes en los casos donde se ha constatado el ataque a ganado de parte de este carnívoro, con el objetivo de levantar información y entender la dinámica de cada evento, así como dar cuenta de medidas preventivas que puedan tomar los ganaderos para resguardar a sus animales ante estos casos. A la cual acudieron funcionarios de la región, verificaron que el agente causal que provocó las muertes del ganado correspondía a la especie puma con color, por lo cual se procedió a realizar la captura de este ejemplar y posteriormente trasladarlo a un lugar resguardando la seguridad de los ganaderos, de las personas, también la protección y conservación de la especie. Desde el Servicio Agrícola Ganadero se han realizado patrullajes preventivos y llamaron a usar los contactos en pantalla ante denuncias de avistamiento, buscando actuar de manera diligente abordando la situación particular en cada localidad del Alto Loa.